Este es el podcast 34 de laescuelademusica.net, soy Xavi Lasal y hoy vamos a hablar de música y emprendimiento con un invitado muy especial. Hola, muy buenos días a toda la comunidad de laescuelademusica.net. Estoy muy contento porque tenemos a un invitado de prestigio, una referencia en su campo y que algunos de vosotros ya conocéis. Se trata de Joan Boluda. Buenos días, Joan. Hola, ¿qué tal, Xavi? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Siempre con esa energía, con ese buen humor. Es que Joan es una locomotora. Cuéntanos, ¿quién es Joan Boluda y a qué te dedicas? Muchas gracias. Pues mira, yo soy Joan Boluda, como bien dices, consultor de marketing online y también formador. Soy el director de la Academia de Cursos, boluda.com, que son cursos para emprendedores, para gente que quiere montar su negocio online. Entonces ahí tienes todo lo que necesitas, desde montar una página web, un e-commerce, un membership site, hacer copywriting, hacer afiliados, o sea, todo lo que puedes necesitar, todo este abanico de posibilidades y necesidades que tiene alguien cuando monta o quiere mejorar su negocio online. Y me encontráis, pues ahí, en boluda.com. Muy bien, fantástico. Bueno, yo esto lo conozco muy bien porque estoy abonado a tus cursos desde el 2015. ¡Guau! De los primeros, ¿eh? Empecé en 2014, pero poco después ya te añadiste, veterano. Sí, porque te encontré por el e-box.com y dije, este señor, vamos, yo creo que tardé en abonarme como cinco minutos, desde que te oí hasta que hice el pago. Muy bien, eso es un récord. Voy a apuntarlo, Xavi, yo creo que debes tener el récord, los cinco minutos. Muy bien, muy bien. El récord de conversión, ¿no? Aparte, son 10 euros al mes con más de 1.000 o 1.500 vídeos. ¡Bú! Ahora ya estamos, yo que sé, mira, espera, te lo voy a decir porque ya he perdido las cuentas. A ver, tenemos ya 2.000 y pico. Madre mía, ¿cómo suben? ¿Cómo suben? Mira, lo tengo aquí apuntado. 2.200, madre mía. Gracias a toda esta información he conseguido que la página web de laescolademusica.net llegue a los niveles en los que estamos ahora. En diciembre llegamos a 50.000 visitas, partiendo de 12.000 que teníamos a principios del año 2017. Así que, bueno, ha habido un crecimiento ahí muy bueno. La gente está muy contenta. Yo creo que deberíamos... ¿Podrías definirnos qué es un emprendedor para la comunidad de la Escuela de Música? Claro que sí. Un emprendedor es, por definición, aquel que emprende, ¿no? Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un emprendedor? Nada, es una persona que quiere montar su propio negocio. Yo estoy centrando, yo sobre todo estoy especializado en emprendedores online, ¿no? Pero cualquier persona que quiera montar su negocio... Ojo, yo lo considero emprendedor tanto al que quiere montar un negocio de autoempleo. Es decir, escucha, yo quiero montar algo para yo, pues mira, sacarme mi sueldo, vivir de ello y ya está. Como alguien que tiene más ambición y dice, no, no, yo quiero montar una empresa, acabar montando un equipo, contratando gente y tal, ¿no? Cualquiera que quiera montar su negocio online, para mí ya es un emprendedor, vamos... O incluso si no es negocio y es simplemente, yo sé, una ONG, un proyecto que tiene, para mí esa persona es emprendedora, vamos, con todas las de la ley. Ah, pues fantástico porque en la Escuela de Música, en esta comunidad que va creciendo de compaso seguro, poquito a poco, que es como tienen que crecer las comunidades, ¿no? Cierto. Pues seguro que tenemos muchos emprendedores y tenemos algo para ellos. Segurísimo. Bueno, quería hablar un poco de Joan para la gente que no... que no... que habéis entrado hace poco. Los que me seguís desde hace tiempo ya le conocéis porque yo conocí a Joan a través de su página y a través de un concurso que organizó y en el cual laescolademusica.net salió ganando gracias a los votos de la comunidad y sobre todo de la comunidad de Joan, que es muy grande y que es muy fiel. Y gracias a este concurso pues hemos podido colaborar con Joan, con Alex, con Jordi, con Roger, que nos han ayudado a modificar el diseño de la página, con lo cual se ha hecho mucho más profesional. Está muy bonita ahora. Está muy, muy bonita. Sí. Alex realmente es un diseñador de primera. Jordi, un técnico en código que es impresionante, que me ha ayudado mucho porque yo siempre que le... Oye, tengo un problema aquí con la página y él me lo ha resuelto en el momento, ¿sabes? Roger nos ha ayudado a montar la página de Facebook, que va súper bien, con muchos likes, se siguen mucho las publicaciones y el soporte técnico que tienes también. Un equipo técnico que siempre me contesta a los correos. Así que muy recomendable. Tanto la página web como todos los servicios que os puede dar simplemente suscribiéndoos. 500 vídeos tenemos ya en el canal de YouTube. ¡Madrid! ¿Qué me dices? ¿500 vídeos ya? ¡Wow! ¡500 vídeos! Mi proyecto es llegar a los 1.000. Sí, hombre, por supuesto. Porque la gente me escribe muchísimo y me pide muchas cosas. Muchos cursos, muchos tutoriales están muy interesados. Yo contesto a todos los correos, todos los días. Y la verdad es que hay mucho interés. Así que mi idea es llegar a los 1.000 vídeos. ¡Estupendo! Y, bueno, poquito a poco lo conseguiremos. Claro que sí. Una pregunta. ¿En qué pueden ser útiles los conocimientos sobre emprendimiento para la comunidad de la Escuela de Música? ¡Hombre! Muchísimas cosas. Claro. A la comunidad de la Escuela de la Música y como vosotros también. O sea, porque cuando me dices la comunidad, ¿te refieres a ellos individualmente o a vosotros? Como Xavi, como la página web y YouTube. A todos los oyentes que están oyendo este podcast. Vale, estupendo. Vale, entonces yo creo que un músico, algo de emprendedor ya tiene. Porque empezar a decir, no tengo ni idea, pero voy a empezar a aprender a tocar la guitarra, el piano, el saxo o lo que sea, no es fácil. O sea, empezar, sí, pero tan fácil es empezar como dejarlo. Mira, por ejemplo, mi hijo, ¿sabes qué me ha pedido? Este año, por su cumpleaños, me ha pedido una guitarra. ¿Qué te parece? No me digas. Sí, señor. Sí, señor. Yo he tenido que investigar a ver qué guitarra comprarle. Sí, ah, pues todo eso, mándame un correo que yo te doy información buena. Vale, 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 pues venga, he hecho. Y por supuesto que se apunte a los cursos de la Escuela de Música. Hombre, esto ya está más que seguro. Esto está más que seguro. Súper, súper contenta. Todos los días recibo muchos correos. Oye, qué bien, estoy aprendiendo. Lo intenté varias veces y hasta que no di contigo me mandan bendiciones de toda América del Sur, de Estados Unidos, de toda Europa. ¡Guau! Me escribió uno de las Islas Galápagos. ¡Madre! Me dijo, fíjate dónde está la Isla Galápagos, ahí en el Océano Pacífico. ¡Guau! Y muy contento, muy majo el chico. Oye, muy contento con tus cursos y gracias a ti estoy aprendiendo. Así que me siento muy orgulloso de ayudar a toda esta gente, ¿no? Ah, pues yo encantado. Bueno, pues nada, lo que digo, un músico es un poco emprendedor porque ya aprender un instrumento, a tocar bien un instrumento musical, tú sabes que es mucho tiempo, que se tiene que dedicar mucho esfuerzo, como el que monta una empresa o un proyecto, ¿no? Entonces, claro, cualquiera de todos los oyentes que están escuchando este podcast y de toda tu comunidad, cualquiera que tenga esa necesidad de montar algo por su cuenta le puede ayudar muchísimo. Es decir, igual alguien tiene un canal en YouTube, por ejemplo, y quiere darlo a conocer más, porque ahí pues sube sus vídeos de él tocando, etcétera. O alguien que quiere dedicarse a esto profesionalmente. O alguien que dice, ostras, pues yo estoy pensando en, por ejemplo, como tú, ¿no? En ofrecer algunos cursos también de cómo tocar tal instrumento. Pues también. Todas esas personas. Porque a veces, Xavi, parece que emprendedor sea solo para empresa, pero no. Yo es lo que he dicho al principio. En ocasiones puede ser un proyecto. Mira tu proyecto. Claro. Es un proyecto que tú quieres dar a conocer a todo el mundo cómo tocar, pues en este caso, la guitarra, el piano, saxo, etcétera. Y es gratuito. Y es un proyecto extraordinario. Es un proyecto estupendo. Y es un proyecto con, vamos, con la finalidad de dar a conocer esto para todas aquellas personas que no puedan pagar un curso. Es brutal, ¿no? Entonces, fíjate, cualquier proyecto, cualquier idea, aunque no sea un negocio como tal, también puede, en este caso, valerse de todos los convencimientos para emprender un negocio. Por supuesto. Los músicos somos emprendedores desde un primer momento. Yo me acuerdo que cuando yo empecé muy jovencito a tocar la guitarra, rápidamente me busqué alumnos entre mis compañeros de colegio y luego ya, cuando salí del colegio, me dediqué profesionalmente a dar clases, ¿no? Así que, sin saberlo, yo era emprendedor. Y, bueno, también entre la comunidad seguramente hay mucha gente que tiene otros intereses aparte de la música, que a lo mejor les gusta la ropa o les gusta el diseño o les gusta internet o les gusta dar clases de idiomas. Claro. Pues para todos ellos nos va a servir mucho lo que nos vas a proponer hoy. Por cierto, que yo ya hice un podcast sobre un libro que editó Joan. Que se llamaba En 100 años todos muertos. Es una guía para emprendedores. Y fantástica. Ya hice un podcast, bastante largo además, donde yo sacaba provecho del libro para aplicarlo a la música. Y, bien, este podcast os voy a dejar el enlace, igual que os dejaré todos los enlaces de la página web de Joan y todo lo necesario en las notas del programa y también en el correo electrónico que voy a mandar a toda la comunidad, que ya somos 12.000 suscriptores. ¡Guau! Muy bien, ¿eh? ¿Cómo te sientes viendo que tienes 12.000 personas detrás de él? Súper orgulloso, súper contento y muy agradecido contigo porque sin ti esto no habría, no sería lo que he dicho ahora. Esto no sería, ¿no? Como digo yo. No sé, ¿cómo dice esto? Pues te digo algo, lo que estás diciendo de que algunos tienen otras inquietudes, yo siempre digo mezclarlo. Porque, por ejemplo, ahora decías, igual alguien de dar clases de inglés o no sé qué, ¿sabes que hay una verdiente en Estados Unidos que funciona muy bien que es aprender idiomas cantando canciones? Pues fíjate, ahí mezclas. Claro, imagínate, el profesor que diga, pues mira, con la guitarra vamos a cantar canciones y así vamos a repasar el acento y tal y cual. Es decir, que si tienen, aparte de la música, otro hobby, otra afición, tal, pensad mezclar ambas cosas. Tú ahora has dicho lo de las clases, ¿no? Pues ¿por qué no? Mezclar clases de inglés y música. Y hay profesores, y de hecho, si buscas online, en Estados Unidos, que en este caso ofrecen clases de inglés, pero aprendiendo a través de la música. Y con esto, como esto, mil otras posibilidades. Por supuesto, ya sea la cocina, ya sea el diseño, ya sea el deporte, ya sea alguna actividad, la meditación, el yoga, o sea, hay tantas cosas que podemos emprender. Oh, oh, Xavi, ¿sabes que me encanta? ¿Sabes que me encanta? Ahora que has dicho lo de la yoga y tal. Musicoterapia. Ah, fantástico. Pues mira que lo he pensado, ¿eh? Es extraordinario. De hecho, estoy en contacto con un gimnasio aquí de Torrevieja. A ver si organizamos alguna actividad con música, aportando yo la música y ellos haciendo actividades de meditación y de musicoterapia. Es brutal, ¿eh? O sea, ¿te cambia un día que estás de bajón y tal? ¿Qué no le ha pasado, eh? Esto es, a ver, la musicoterapia no es solamente esto, ¿no? Pero, ¿qué no le ha pasado? Que está un poco de bajón y tal, se pone una canción que le gusta, que tal y cual, que de estas cañeras que dices, ¡pum! Te recarga las pilas, ¿verdad? Sí, sí, totalmente, bueno, yo la música, yo por la mañana ya me despierto poniéndome algún, alguna canción que me gusta y me anima. Claro que sí. Bien, entonces, en Cienes Todos Muertos, un libro que recomiendo y que os dejaré el enlace para que lo podáis adquirir en Amazon. Muy bien, vamos a regalar alguno, va, venga, a la audiencia, regala tú mismo, móntalo como quieras y yo te lo mando, ya sea edición, bueno, si es edición, si gana alguien que se lo tengo que enviar a la otra punta del mundo, por favor, pues la edición digital, pero si es de por aquí, por la península, pues la edición física si la prefiere también. Va, yo te lo hago llegar y tú se lo haces llegar al afortunado. Fantástico, pues lo vamos a sortear entre toda la gente de la Escuela de Música. ¿Y qué más? ¿Qué tienes para esta comunidad? Una novedad que yo estoy siguiendo de cerca desde que la habéis, desde la que habéis ideado. ¿Se trata de qué, Joan? Pues es ni más ni menos que la guía del emprendedor. ¡Oh, Xavi! ¡Oh, qué contento estoy con esto! ¡Pantástico! ¡Claro, claro, claro! ¡Qué contento estoy! ¿Sabes qué pasa, Xavi? Que, bueno, claro, yo estoy en contacto siempre con emprendedores, ¿no? Con gente que empieza sus cosas y tal. Gente que ha hecho, yo no sé, pues mucho, mira, es que es curioso porque todos tienen el mismo problema, ¿eh? Desde gente que no ha estudiado nada de emprender, que dice, no sé por dónde empezar, eso es lo primero que me dicen, dice, Joan, no sé por dónde empezar, a gente que ha hecho másters, cosas, historias de todo, y me dicen al final, sí sé muchas cosas, Joan, pero no sé por dónde empezar, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que pasa a mucha gente, que dicen, yo tengo una idea, o yo no tengo, a veces, Xavi, es que no tienen ni idea de negocio, o sea, la idea como tal, es que no la tienen. Dicen, no, yo tengo ganas de emprender, pero es que no sé, es que no sé por dónde empezar, o sea, no tengo ni idea en qué emprendo, ¿no? Y hay otros que sí, que ya tienen la idea, dicen, no, 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 yo quiero montar esto y tal, pero no sé por dónde empezar, ¿no? Bueno, pues esto era tan frecuente, tan frecuente, que hemos lanzado una campaña de crowdfunding, como bien dices, lo podéis encontrar en boluda.com barra guía, después Xavi ya os dejará los enlaces y tal, y eso es una guía que va indicándote paso a paso qué es lo que debes hacer, pero no solamente la teoría, sino que es la gracia de la guía, que es la práctica. Entonces, ¿cómo está distribuido? Esta guía tiene un tamaño de libreta, ¿sabes? Esta small skin, ¿eh? Con la goma y tal. Es muy, la puedes llevar por todas partes, la veréis en las fotos de la página que os menciono. Entonces, en la parte de la izquierda hay las explicaciones o las instrucciones de cada concepto, y a la derecha hay un esquema, hay un listado, hay una matriz, hay el ejercicio que tenéis que rellenar, ¿no? Por ejemplo, ahora mencionábamos, yo qué sé, pues, puntos fuertes de cada uno y tema DAFO y tal. Bueno, pues, en la izquierda explico qué es, y a la derecha tienes el análisis DAFO para rellenar. ¿Que hablamos del canvas? Pues también hablamos del canvas y el canvas para rellenar. ¿Que hablamos, yo qué sé, de la matriz del Boston Consulting Group de productos? Pues la explico y a la derecha hay. Y entonces esto está hecho por orden. Es decir, desde detectar la idea de negocio, si no la tienes, validar la idea de negocio, si ya la tienes, ejecutar la idea de negocio, hacer el marketing, pero todo paso a paso, y lo tienes todo ahí ordenadito, de forma que si tú rellenas toda la guía, la vas rellenando, tienes perfectamente claro qué pasos dar, en qué orden darlos, y además, tú mismo, eso sí, yo siempre diría, rellenadla con lápiz, porque seguramente vais a tener que borrar cosas y después volver a escribir y tal, ¿no? Pues vas a saber qué hacer en cada momento de toda esta etapa hasta el lanzamiento y poslanzamiento de tu negocio. O sea que, mira, cuando empecé a ver cómo fraguaba ya el tema y cómo quedaba y tal, me hizo mucha ilusión, porque es que yo, personalmente, yo quiero tener esta guía. Quiero tener la guía acabada, quiero tenerla en mis manos y quiero usarla para rellenarla con mis proyectos. O sea que imagínate tú la ilusión que me hace este proyecto de Verkami. Muy bien, fantástico. Bueno, de crowdfunding ya hablamos con Valentía Concia, también tenemos un podcast y que es un consultor. Os recomiendo también los cursos de Valentí. Si tenéis algún proyecto en mente, para la gente que no sabe muy bien, igual os parece muy técnico, pero no es así, porque estos son conceptos que, claro, hemos hablado de Canvas, de Daffo, y la verdad es que en la guía van a venir muy bien explicados y además tenéis en los podcasts de Joan, hablan mucho de estos temas y tenéis casi ya mil podcasts, ¿no? Sí, sí, cierto. Con información muy valiosa sobre todos estos temas. Sí, de hecho, lo que voy a hacer, porque claro, igual hay alguien que lee la teoría, lo va rellenando y le surge alguna duda. Entonces, lo que voy a hacer en cada una de estas páginas es, si yo he comentado en alguna ocasión en el podcast, siempre, a ver, es cierto que también tengo cursos, pero no voy a poner enlaces a mis cursos, porque los cursos son de pago, ¿vale? Pero lo que sí que voy a hacer es, si hay algún concepto que yo ya he hablado en mi podcast, todas esas páginas van a tener un enlace, una URL, con el podcast que pertenece a esa, por ejemplo, el Canvas. Hay un episodio de mi podcast en el cual explico qué es el Canvas, cómo funciona, cómo rellenarlo y tal. Bueno, pues en este caso ahí va a haber la URL para los que necesiten saber un poco más. Entonces van a poder hacer clic ahí. Bueno, clic no porque es física la guía, pero van a poder escribir esa URL y en mi podcast les acabo de ilustrar para que lo puedan rellenar sin duda. Muy bien, y además esto es muy útil. El Canvas, para los que no están metidos en estos temas, es una pequeña hojita con unas casillas que tienes que rellenar y donde pones los elementos importantes de tu negocio o de tu proyecto, ¿no? Que a lo mejor lo podemos aplicar o algún negocio que queramos o a lo mejor a montar una banda o a organizar una escuela de música o a montar un coro, por ejemplo. Mucha gente me escribe que tienen coros, me han mandado vídeos y todos. O a lo mejor a financiar un equipo para salir a tocar por ahí. Bueno, hay mil opciones, ¿no? Y esto viene en la guía, por supuesto, y en los podcasts se habla también. El análisis DAFO sería un análisis donde vemos las debilidades y fortalezas de nuestro negocio. Y así podemos hacer una valoración. Realmente son conceptos que se entienden muy fácilmente y que cualquiera podrá aplicarlos. Así que, bueno, yo ya soy mecenas de este proyecto. Sí, señor, gracias. Sí, sí, sí. Y podéis contar conmigo un early bird que se dice un pájaro temprano de estos que los primeros que se lanzan porque me entusiasmé con el proyecto cuando lo digo, ah, mira, porque además esto voy a aprender yo mismo con la guía del emprendedor y con vuestra campaña para luego lanzar yo mis campañas de crowdfunding y mi proyecto que, bueno, estamos creciendo, pero después de crecer, como dices tú, crear, crecer, monetizar. Sí, señor. Esto sale en la guía, ¿eh? Crear, crecer, monetizar. Para que veáis cada etapa y qué fechas os ponéis, etcétera. Yo, por ejemplo, pues, empecé creando la página de lascolasmusica.net. Hemos ido creciendo durante un par de años, dos años y medio. Ya tenemos una comunidad, tenemos un tráfico importante y, bueno, llegar a un momento que vamos a ofertar algún producto. Ahora es todo de pago, pero hay gente que puede estar interesada. Digo, perdón, ahora es todo gratis, pero en un momento dado, de hecho, hay gente que me ha escrito, me ha dicho, oye, si tienes algún curso en venta, me interesa comprarlo. Ya me han ofrecido comprarme cursos o tutoriales o lo que sea. Bueno, esto es la etapa de madurez. Claro. Xavi, es crear, crecer. Estás en ese punto de monetizar. Estás en ese punto en el cual, pero te digo algo, cuando lo hagas va a ser un exitazo. ¿Por qué? Porque ya te lo están pidiendo. O sea, esto es normal, y pasa mucha gente que crea contenido gratuito, que siempre hay, empiezas a poco a poco a recibir feedback de gente que te dice, hey, ¿podrías hacer algo, aunque sea pagando, que yo tal, porque me interesa mucho? ¿Por qué? Porque ya han detectado tu valor en tus clases y en tus vídeos. Efectivamente, la gente te va conociendo tus capacidades y esto le pasa a cualquier emprendedor que tiene un canal, por ejemplo, o una página web, ofrece una serie de contenidos gratuitos para que la gente le conozca. Esto se llama una estrategia de inbound marketing. Sí, señor. Te veo muy aplicado, eh, Xavi. Estás a tope. Madre mía. Cursos, me los he estudiado, he sido aplicado, no soy demasiado bueno, pero... Que sí, que sí. Tú eres una bestia. Mira, el otro día me lo dijo un oyente, me dice, Xavi es una bestia parda de la creación de contenido, en este caso musical, así como yo en el marketing online, ¿no? Dice, no para. Dice, no para, va creando, 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 y además se nota que no lo haces a salto de mata, sino que hay un poco de estrategia detrás, que hay unos conocimientos y que lo haces bien. O sea que, no, no, yo te veo muy avanzado. Es que ten en cuenta que yo quiero meter en la página todos los conocimientos que he adquirido en música desde que tenía 15 años hasta ahora que tengo 59. Tú imagínate lo que, bueno, yo toco varios instrumentos, toco muchos estudios de música, he trabajado en muchísimas facilidades musicales, arreglista, productor, músico en vivo, profesor de varios instrumentos, así que imagínate. Y, bueno, sacarle partido, ¿no? A todo eso que tenemos. Seguramente muchos oyentes de este podcast saben hacer cosas interesantes y dicen, oye, ¿por qué no monto una página web? Pues, bueno, tenéis cursos en la página de Joan que es boluda.com y tenéis también todos los podcasts, tenéis la guía del emprendedor, que, bien, este crowdfunding, explícanos un poco así qué es, cómo va a ser el crowdfunding de la guía del emprendedor, que la gente vea un poco cómo entrar y participar, ¿no? Sí, es muy fácil. Mira, vais a boluda.com barra guía y esto ya os redirige automáticamente a la campaña de Verkami y, básicamente, es una campaña muy fácil, muy simple. Vais a ver la guía, vais a ver cómo será la guía a nivel de dimensiones, ahí os explico exactamente las dimensiones, cómo es, qué contenido hay, etcétera, y luego lo que vosotros podéis participar es simplemente pues haciendo, pillando la recompensa que es la propia guía. Los primeros, los Early Birds, como en el caso de Xavi, pues tienen, además de la guía, la guía firmada y dedicada por mí, en el caso que queráis, que os haga gracia, pues que os la dedique y os encantado de la vida y estos son sólo 60 recompensas y a partir de ahí tenéis la guía. ¿Qué queréis la guía sola? Bueno, si la pilláis con Early Birds os cuesta 25 euros, si no, pues ya es 26 euros, pero atención porque si queréis dos o tres o cuatro porque dices ¿y para qué quiero tantas? Bueno, igual tienes varios proyectos, pero igual conoces a gente, yo, por ejemplo, voy a regalar bastantes a algunos clientes, de hecho, cada vez que empiece una consultoría con un cliente le voy a mandar por correo la guía para que empiece a hacer ya los deberes, cuando hagamos la reserva de la consultoría, pum, le mando la guía. Pues igual tenéis amigos, familiares, aquel amigo que siempre dice que quiere emprender pero que nunca se acaba de lanzar o ese familiar o ese conocido no sé qué, se le manda la guía. O para vosotros, igual tenéis cuatro o cinco proyectos y queréis cuatro o cinco guías, pues tenéis descuentos, es decir, si pilláis dos pues tenéis, os sale a 24 euros, si pilláis cuatro pues os sale a 23 euros, 22 euros, 21 euros, hasta la última que os sale, que si queréis 10 pues os sale a 21 euros. Y a partir de aquí hay una recompensa que es de 50 guías en el caso que seas una, bueno, esto es básicamente si tú lo que quieres hacer es revender la guía, eres una librería o una empresa que dice ah, pues mira, yo voy a un e-commerce de temas de emprendedores y lo quieres revender, pues entonces son 50, ni más ni menos que 50 y te salen a 20 euros. O sea que estupendo. Y si hay alguien que quiere patrocinar pues también tiene una opción para patrocinar y aparecer en una hoja que va a haber solamente limitada a cuatro patrocinadores. Pero por lo que veo aquí en la comunidad yo creo que vamos, lo que les puede interesar más es la guía base para seguir su proyecto paso a paso. Muy bien, fantástico. Y una pregunta, ¿esto lo enviáis a todo el mundo? Sí, lo que pasa es que ya lo ponemos en el detalle de abajo los precios y las recompensas que hay ahora es para envío en España. España, península e islas, ¿vale? Si alguien lo quiere que me encantaba de la vida se lo mandamos fuera entonces tiene que decirnos en el momento en el cual porque el porte va a ser exactamente el porte no añadimos nada más en el momento en el cual tengamos que hacer va a recibir un formulario en el momento en el cual tengamos que hacer el envío le informaremos de decir pues mira, enviarlo a tal sitio cuesta tanto, ¿vale? Y ya está. Lo único que claro, como hay tantos países y tantos sitios y a ti te siguen de tantos sitios claro, de toda Latinoamérica también te siguen, etcétera, pues sí, lo que pasa es que sepan que se tiene que sumar vamos a dejar ahí las tarifas para que sepan que en el momento del envío van a tener que pagar la tarifa aparte. Bien, pero esto es un envío postal, o sea, porque es pequeño y va a ser una cantidad relativamente discreta. Sí, a no ser que pidan 50, claro, esto va a pesar poquito con lo que se va a poder mandar en un sobre y no os preocupéis, van a ser muy asequibles, sí, sí, sí. Fantástico y merece la pena, ya sé que ya lo sabéis todos los que siguis a laescolademusica.net desde México, Argentina, Brasil, Uruguay, Estados Unidos y las Islas Galápagos. Sí señor, sí señor. Me han escrito de sitios muy lejanos y en Europa también, desde Holanda, desde Alemania, gente hispanohablante, claro, que buscaban cursos de guitarra o de piano por el Google y bueno, me han encontrado, por cierto, que Google nos trata súper bien porque más de la mitad del tráfico me lo trae a diario Google y... Claro, pero es que esto va acorde a tu estrategia de inbound marketing, claro, Xavi, o sea, te lo estás currando. Google te trata bien pero porque tú tratas bien al contenido que estás publicando constantemente. Sí, la gente comparte el contenido y la verdad es que y además es un contenido de alta calidad, no es una cosa... ¿Cómo es gratis lo voy a hacer de cualquier manera? No, yo me he empeñado en hacerlo lo mejor posible para que de verdad la gente aprenda. De hecho, era un desafío para mí. Es posible que la gente pueda aprender con vídeos a tocar de verdad la guitarra, de verdad el piano, de verdad el saxofón y la respuesta que he tenido es que sí, que la gente... Y además ilusionadísimos, ¿eh? Claro, es que empezar a tocar un instrumento y yo me acuerdo cuando empecé a tocar la guitarra que iba así con el splat y su especie de Boy Scouts para entendernos y siempre había alguien con la guitarra y entonces yo dije bueno, pues yo también, ¿no? Y sobre todo inicialmente y estoy hablando de la guitarra, que es básicamente rascar acordes, tampoco es que haga yo virguerías con una guitarra como podrías hacer tú, pero es muy... O sea, durante los primeros meses tienes una curva de aprendizaje, luego, claro, lo puedes complicar lo que quieras, pero que es muy agradecida, ¿eh? Porque enseguida empiezas a ver un poco de resultado, ¿eh? Claro, esto lo puedes afinar y mejorar de forma infinita para siempre, o sea, siempre puedes estar aprendiendo, ¿no? Pero quieras que no, siempre dices, pues mira, ya te hace ilusión tocar las primeras, en este caso, las primeras estrofas de canciones y tal y es muy bonito, es muy bonito, es un poco como programar, que tú aprendes a programar y enseguida ves el fruto de tus resultados y poco a poco más mejorándolo, ¿no? Pues en el caso de la música igual, poco a poco cuando ya tocas y dices, anda, esto va muy bien cuando te grabas, ¿no? Te grabas y después lo escuchas y dices, anda, ¿esto lo he tocado yo? Qué ilusión, ¿verdad? Efectivamente, sí, esto es una cosa que le recomiendo yo a todos los alumnos que se graben con el móvil o con lo que tengan a mano o con la webcam tocando y luego vayan comparando semana a semana, mes a mes. Oh, oh, Xavi, Xavi, lo que se me acaba de ocurrir de lo que dices, un reto, ¿eh? Un reto, podrías montar un reto, yo lo lanzo ahí y después me voy, yo lo lanzo, de gente que se apunte a subir, crear un canal en YouTube y subir cada día lo que va aprendiendo y cómo va mejorando. Es decir, imagínate como, como yo en algún caso he hecho de una startup paso a paso, de esta semana tal, esta semana tal. Hombre, no digo que subáis todos los vídeos de los ensayos que hacéis, pero sí de, no sé, cada viernes voy a subir, voy a tocar esta canción y cada viernes voy a subir en mi canal y vais a ver la mejora de cada uno. Imagínate a alguien que hace esto y lo hace durante años. guau, qué pedazo de canal, ¿no? Sí, sí, me parece una idea, la recojo y la expondré, le dedicaré un podcast a esta idea de Joan porque yo en los podcasts hablo de temas muy variados, ¿no? Sí. y de hecho ya hablé de un tema que era como cómo montar nuestra propia banda, ¿no? Porque esto fue una pregunta que me hizo mi amigo Robert Sasuki desde República Dominicana que me entrevistó en su podcast Te invito a un café, un podcast que tiene varios millones de descargas, así que, y él es músico, le encanta también la música y bueno, este sería un reto, por ejemplo, yo lo veo, yo lo veo muy bien, mira, hay una tira cómica que eran tres viñetas que se veía una persona en el sofá que escuchaba a su vecino tocando la guitarra, ¿no? y era cuando empezaba y dice, Dios mío, y se tapaba con un cojín, ¿no? las orejas y decía, Dios mío, qué pesado este vecino que pare ya las clases de guitarra, no sé qué. La segunda viñeta era, al cabo de, ponía, al cabo de tantos meses, ¿no? y decía, hombre, mira, ya no tenía el cojín, sino decía, mira qué bien se le da, parece que tal y al cabo dice, y al cabo de un año, dos años, no sé qué ponía ahí, dice, volvía a ponerse las manos en la cabeza y decía, ¿por qué no he empezado yo también a aprender y ahora sabría tocar la guitarra como el vecino, ¿no? Un poco sería esto, ¿no? Sería el hecho de decir, eh, venga, un canal en YouTube para que veáis a tiempo real cómo voy yo a ir mejorando poco a poco y de alguna forma, hombre, Xavi, quieras que no, también te sirve para tener a alguien, a una audiencia en este caso, que te rindan cuentas, ¿no? Es decir, va, va, me lo propongo porque así sé que el viernes voy a subir otro vídeo y tengo que sacar estos acordes o tengo que sacar esto mejor, ¿no? Y así te esfuerzas un poco más. Sí, efectivamente, me parece muy, una idea muy buena. Así que la retomo y se la propondré a toda la comunidad. A ver, a ver, a ver qué tal, a ver qué tal. Y si alguien lo hace y lo cumple, te lo traes aquí. Muy bien. Que nos lo cuentes. finalmente, ¿dónde encontrarte en tu página web? Por supuesto. Tus cursos, tu podcast, tu canal de YouTube, porque es que es una exageración tu actividad. Creo que tienes seis podcasts, ¿no? Sí, a ver, déjame pensar. Mira, tengo el mío, bueno, el principal que tengo online, de lunes a viernes. Luego tengo el miércoles, exacto, muy bien. El viernes, así lo hacemos, de cómo llevar a una empresa adelante semana a semana. Con Alex, exacto, con Alex Martínez. Luego, el sábado, el de Mecenas FM, con Valentí. Mira, si han pasado todos por aquí, si los conoces a todos. Y el domingo, veganismo, con, en este caso, con Joseph de la Paz, porque yo soy vegano, entonces ahí explico cómo ser vegano sin morir en el intento. Y, muy loco. Por cierto, que yo en 2017, una de las, esto, una de las cosas que quería hacer a lo largo del 2017 era dar el salto al veganismo, cosa que he hecho. Hombre, muy bien, sí, señor, cuánto llevas, felicidades, cuánto llevas. Sí, bueno, yo es que antes, prácticamente, no comía más que, aparte de vegetales y frutas, pues pescado y huevos. Ya estabas ahí a medio camino. Pero, pues he sustituido todos estos alimentos, los productos lácteos por leche de soja, por yogures de soja, y luego, pues me he inventado mis guisos a base de, a base de, de todo tipo de vegetales. Oye, muy ricos. Oh, qué bien, oh, qué contento me haces, no lo sabía. Ay, pues muchas felicidades, de verdad. Oh, mira, qué bien, qué buen gusto de boca me quedo. Una alimentación vegana, la verdad es que es garantía de salud, es, y además, lo notas en, en la, en, en el ticket de compra, cuando vas a, hombre, si lo notas, sí, señor. Oye, antes gastaba 40 euros, ahora me voy con la compra por 18. Sí, sí, porque quitas quesos, ¿qué es lo caro? Quesos, carne, pescado, claro, todo esto es lo caro, y lo quitas, y tienes garbanzos, yo qué sé, o legumbres, cereales, pasta, todo esto, es mucho más barato. Así que, bueno, ya lo sabéis, para la gente que, que os guste todo lo que sea comer vegetales, frutas, y, pues tenéis el podcast sobre veganismo, os dejaré, todos estos enlaces, en, 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 en la nota del programa, y en el correo que os voy a enviar. Estupendo, muchísimas gracias, Xavi, de verdad. Así que, bueno, yo encantado, y muy orgulloso, de devolverte la entrevista, porque tú me entrevistaste ya en tu, en tu podcast, en este momento, a mí me, me supuso una ilusión tremenda, tener, tener, esa opción, de, de trabajar contigo, y la verdad es que, la gente de la Escuela de Música, están encantados, porque, realmente, todo ha ido a, a, a más, gracias a tus recomendaciones, consejos, cursos, y, y todo. Y lo que queda, Xavi, y lo que queda. Y lo que queda, sí, porque yo este proyecto lo tengo a, ha pasado de ser a medio plazo, a largo plazo. Muy bien. Yo ahora mismo tengo, los ojos fijados en, cinco o seis años, de aquí a cinco o seis años, porque va a seguir creciendo, yo no voy a parar, igual que tú con el tuyo, y, y bueno, llegaremos a tener unos, esos, igual miles de vídeos, como tiene, como tiene Johan, y tendremos productos también, interesantes, para los que quieran comprarlos. Qué bien, qué ilusión, sí señor. Así que muy bien, oye, muchísimas gracias, por acudir a nuestro podcast, y, por invitarme, seguiremos en contacto, a lo mejor hacemos un segundo podcast, más adelante en la campaña, porque la campaña, la fecha de lanzamiento es, el 21, ¿no? Correcto, el 21 de febrero. De febrero. Ay, no, de enero, se me ha hablado bien. Correcto, el 21 de enero. Y durará un mes, con lo cual, igual para, para los últimos días, hacemos otro podcast, para que la gente que nos ha animado, ya se anime, y consigamos esos mecenasgos, para acabar la campaña. Yo estoy seguro que vais a sacar el doble, de lo que estáis... A ver, a ver, va, venga, punto, a punto, vamos a hacer un poco de porra, venga, yo punto, y se me dice el doble, venga, vale, el doble. A ver qué, a ver qué. Así que, estoy seguro, y, y bueno, tendremos alguna, alguna recompensa, de, si tenéis, más éxito de lo previsto, ¿habéis pensado en algo? Sí, objetivos ampliados, tenemos muchísimos, desde, dejar algunas páginas en blanco, en la propia agenda, por si alguien quiere tomar notas, a poner un calendario, por semanas, que sirva, da igual el año que sea, un calendario semanal, a poner más contenido, o sea, que sí, sí, os iremos informando, todos los que sean mecenas, cuando vayamos desbloqueando objetivos ampliados, os va a llegar un correo, os va a decir, ya lo tenemos, ahora vamos a por el siguiente, ya por el siguiente y tal, y lo bueno de esto es que, no tenéis que aportar nada más, solamente con la primera aportación, todo lo que consigamos de objetivos ampliados, pues le iréis sumando a vuestra guía del emprendedor. Fantástico, muy bien, todo muy positivo, entonces, bueno, emplazamos para más adelante, cuenta con ello, encantado, segundo podcast, y bueno, un deseo muy fuerte, y muy cariñoso, para Valentí, para Joan, para todo el equipo, que estáis trabajando en esto, Alex, que también se ha encargado del diseño, y estoy seguro que va a ser un gran éxito, y que además, le va a traer mucho beneficio, a todos los emprendedores, que quieran montar su propio negocio, su propia actividad, su página web, etcétera. que bien, que ganas, que ganas de lanzarlo esto, estoy álgido. Bien, pues nada, un abrazo muy grande, Joan, y seguimos en contacto. Un placer haber venido, igualmente, cuenta con ello. Un abrazo, hasta pronto. Adiós.